Que pasa cobocitos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy viene un paquetillo, bueno parece grande pero viene solo una cosa vale, de hecho me imagino que lo habréis visto en la miniatura o yo que se, en el título, porque bueno es un unboxing así un poco express y de algo que llevaba un tiempo esperando y por cierto llevaba más tiempo intentando comprarlo que esperando, así que bueno vamos a verlo ya. Vale, fuera factura y... Fijaos qué papel de burbujas, pero bueno Oye, nunca lo había visto tan grande ¿Esto cómo suena? Suena bastante fuerte, eh O sea, ya no sé si es satisfactorio Bueno, sí, madre mía Vale, vamos a dejar ya el tema del papel de burbujas Y ahí lo tenemos Mira qué bonito Madre mía, Rubik's Crew Pues, como estáis viendo, es Optimus Prime De Transformers O sea, ahora os voy a contar este cubo Por qué lo buscaba tanto Me gusta mucho el empaquetado, de hecho Mirad que es simple, pero es como muy bonito ¿Veis? Es perfecto No me digas... ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que solo en la cabeza el cubo O sea, tampoco es que haya mirado mucho cómo funciona Simplemente había visto el cubo y tal Por ahí, por las páginas, que se empezó a anunciar y demás Pero vi que no se podía comprar En cualquier sitio De hecho, al principio solo se podía comprar en Walmart, me parece que se llama Que es un centro comercial de por allí, de Estados Unidos y demás Así que, en España pues era como imposible Pero, de pronto salió en Amazon ¿Vale? Me lo recomendó de hecho a Amazon Y digo, ostras, cómo me conoce Cómo me conoce Amazon Y efectivamente Por fin está aquí Uy, a ver Plastiquito Por aquí tenemos ¿Qué es esto? Bueno, una especie de instrucciones Tampoco tiene mayor problema, ¿no? Es un 2x2 Vale, tenemos aquí No sé para qué sirve eso realmente O sea, para qué nos lo dan Ya lo estoy viendo aquí, ¿no? Pero bueno, siempre está bien guardarlo Vale, sacamos todo esto He sido siempre bastante fan de Transformers Lo que pasa es que últimamente Me da la sensación de que las hacen un poco infantiles Las películas A ver, estamos hablando de Transformers Obviamente, pues sí También es para niños y demás Pero Creo que a veces se pasan de películas demasiado infantiles Pero bueno, a mí me siguen gustando, ¿eh? Por lo general las películas me encantan, la verdad Me encanta la idea de los robots y demás Eh, se supone que esto se quita ¿A presión o cómo? Uy Uy, me la he jugado un poco estirando, ¿eh? Si no llega a ser así, vale O sea que Esto no forma parte del cubo Como tal Si no, para exponerlo Pero realmente Es la cabeza de Optimus Prime Fijaos Me he traído Una parte de mi colección De los 2x2 Que son así de formas, ¿no? Lo que sería igual que esto Que simplemente es un Optimus Prime El muñequito Pero la han convertido En un cubo de Rubik 2x2, ¿no? Pues aquí tengo la familia De los que más me gustan Aquí tenemos este Hecho con impresoras 3D En Cube Kings Este que ya hace un montón de tiempo Que lo tengo Que yo creo que para mí Es que es mi favorito Tiene un acabado ¿Veis esta perfección? O sea, el BB8 Aunque claro, esto tampoco impresiona tanto Porque simplemente es una esfera, ¿no? Y el R2 de 2 Que perfectamente también podría pasar Por una figurita de R2 O sea, ¿quién me va a decir Que esto es un cubo de Rubik Hasta que lo ve girar? Pero bueno, también impresiona mucho, ¿eh? Me gusta mucho Nada, simplemente Lo enseñaba para recordaros La familia de 2x2 Por si hay alguien que todavía no la conoce Oye, voy a sacarlo ya de aquí Y continuamos con el Optimus Prime Bueno, pues ya los tengo colocados Por cierto, están allí En un lugar privilegiado, ¿eh? O sea, significa que me gustan bastante Están bien arriba en la estantería Bueno Y nada, es un 2x2 simplemente O sea, tampoco hay mucho que enseñar Vamos a ver los detalles ¿Veis? A diferencia del Darth Maul Ese que tengo De Star Wars Este tampoco tiene tantísimos detalles Ni tan buen acabado Diría yo Es como más en plan dibujo ¿Sabéis? No sé, creo que el otro cuesta más de hacer Obviamente Hasbro Ah, es verdad Es de Hasbro, por cierto Lo busqué en la página de Hasbro Pero efectivamente Te reenviaba a otras tiendas a comprar Y me enviaba al centro comercial de Estados Unidos El cual no enviaba aquí Y digo Bueno, pues nada No podré conseguirlo Hasta que por fin lo encontré en Amazon Vamos a deshacerlo un poco Ya hemos visto los detalles Es que Creo que tampoco tiene muchos detalles, ¿no? Es como muy No sé Ya lo he dicho En plan dibujito Igualmente me gusta, ¿eh? Tampoco os penséis ¿Qué tal anda de corte de esquinas? Aunque ya sabemos que no los vamos a necesitar Pero No tiene, ¿veis? Menos mal que no lo necesitamos Porque no tiene El giro hace bastante ruido, ¿eh? O sea, muy suave no es Pero sí que gira bien No sé cómo deciros Pero suave, suave no es Y nada Corte de esquina Giro ¿Qué más queréis? O sea Gira normal A ver Ya os digo que estos cubos No los vamos a resolver rápidamente En un principio Aunque como siempre digo Hay gente para todo Podríamos resolverlo De hecho Ya que No tenemos prisa hoy Porque es un vídeo bien cortito Así que Mira, por aquí teníamos Esta parte Si yo hago así Ahí está Nos queda la parte de abajo hecha Y ya nos quedaría la de arriba Que, ojito, puede ser lioso, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque no veo exactamente La forma del Optimus Prime ¿Cómo iba esto? Esto es como una especie Sí, esto es lo que va aquí al lado ¿Verdad? Efectivamente Esto va aquí Esta vendría aquí también Igual que esta, ¿vale? Simétrica ¿Y esto qué era? Si aplicamos el método Del 3x3 principiantes Se supone que podríamos hacer Un intercambio de esquinitas Ahí Uy, que nos ha quedado aquí Cosa más rara Si lo volvemos a aplicar A ver Así Nos queda hasta aquí La orejilla esta sigue quedando por aquí Bueno, oreja Como queráis llamarlo, ¿no? A ver ¿Veis? Ahora ya sí que tendríamos Las dos orejas en su sitio Y estas también Ahora simplemente queda Lo que sería orientar Hacemos el típico Bajo, izquierda, subo y recupero ¿Eh? De toda la vida Hasta que se nos oriente La cara de arriba Ya la tenemos Pasaríamos a la siguiente Bueno, cuidado Porque esta igual No sé cuándo está orientada ¿Eh? Es un poco liosa Uy, ¿qué hemos hecho? Vale, de hecho estoy mirando el dibujo Y estas dos están mal colocadas O sea, teníamos los dos alerones Estos Las orejas Las antenas Yo qué sé Pero este Esta tiene que ir aquí Sí, porque me estoy fijando en el dibujo ¿Veis? Puede liar un poco esto Porque yo tampoco sé Cómo es el Optimus Prime En realidad Pero si miramos el dibujillo Pues vemos que esta parte Justo esta línea Que es más corta Va hacia abajo Por lo tanto Tiene que ir rotada Pero en este lado ¿Vale? Así que bueno Podemos aplicar el algoritmo Este que ya conocemos Del 2x2 Lo aplicamos aquí En un momentillo A ver Si me permite Así Y así ¿Y qué nos ha quedado? Ahora ya sí que sí Por cierto Oye, parece que lleva Una gorra así con visera ¿Me vais a decir que así no queda mejor? Vale, ahora ya sí que sí Orientándolas Bajo, izquierda Subo, recupero Pues ya conseguiremos Como tiene que ir Bien ¿Vale? A ver A ver Madre mía Me está llevando más tiempo Es verdad que el corte de esquina Se echa en falta ¿No? Porque A veces se traba demasiado Ahí está Ahora ya sí que conseguiríamos esta forma ahí Ya estaría resuelto Y ahora simplemente Faltaría ponerle su cuerpo Ahí Yo esto no lo voy a sacar muchas veces Porque me da miedo cargármelo Mira qué gracioso Es como las figuras estas pop ¿No? Que tienen las cabezas grandes Pero bueno ¿Se aguanta o qué? Vaya que sí se aguanta Por cierto Tiene los bracitos articulados Solo de esta manera ¿Verdad? Bueno, claro El cuerpo porque es rota aquí ¿Sabes? Podéis hacer esto ¿Vale? Oye, pues muy bien Dejaré el enlace aquí abajo En la descripción Si es que lo encuentro Porque lo compré por Amazon Ya os digo Y a veces Los enlaces de Amazon cambian Las tiendas lo quitan Lo ponen De pronto está fuera de stock Así que bueno Pondré el enlace Si lo encuentro aquí abajo De Amazon por si a alguien le interesa Aunque también Si no me equivoco Amazon Diferencia a países O sea que igual En México En Latinoamérica Y todo esto Tenéis otro Amazon Si no me equivoco Así que igual El enlace donde yo lo compré No os sirve Pero bueno Simplemente entráis en Amazon Y buscáis Rubik's Transformer O Optimus Prime Rubik's Nada más Si os ha gustado la cabeza De Optimus Prime Porque bueno El cuerpo sería como el stand ¿No? Como la base donde se coloca Así que nada Si os ha gustado la cabecilla Pues dadle ahí un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!